Este lunes le cuento que una madre nos hablará de la preocupación que siente por las acciones de su hija. El caso del día es, descubrí que mi hija es la amante. Me interesa de todos los detalles aquí en Acércate Rocío, lunes a viernes a las 6 por Azteca 1. Lo esperamos.